Aún en el viento me parece escuchar aquella canción tuya que me hacía soñar Si soñar, si soñar Si con el otoño las hojas morirán Y los gorriones sobre ellas cantarán Como tú cantaste un día antes de marchar Si, de marchar Si, de marchar Si con el otoño las hojas morirán Y los gorriones sobre ellas cantarán Como tú cantaste un día antes de marchar Si, de marchar Si, de marchar La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la